Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, pues un importante anuncio dio el Gobierno Nacional tras evaluar la situación que viven las familias más vulnerables del país. La decisión consiste en mantener el pago de los 160 mil pesos de ingreso solidario por lo que resta del año. Este es un programa social de ingreso para las familias, de solidaridad porque estamos protegiéndonos, pero sobre todo para cubrir a quienes con vulnerabilidad tienen la mayor incertidumbre, quizás porque han estado o están en la informalidad. Y en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, se resuelve que las familias beneficiadas ya seleccionadas recibieron desde abril y extendido hasta diciembre de este año un total de 1.440.000 pesos distribuidos mensualmente. Abril, mayo, junio. Esos son los tres giros que se han anunciado, 480.000 pesos a 3 millones de hogares, a los cuales cerca de 2 millones y medio ya los han recibido. ¿Cómo vendrá? Vendrá julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre recibirán 160.000 pesos esos 3 millones de hogares. Por ahora, el DNP continuará el operativo con alcaldías municipales y entidades financieras en la llamada Toma de Municipios que finalizará este 27 de junio, donde conoceremos los resultados y el balance de esta tercera etapa. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.